observé este letrero biblioteca del h congreso de unión para mí no es h biblioteca central general centro histórico muy bonito el edificio vamos a entrar buen día leo que biblioteca del h congreso de la unión aquí guardan archivos del congreso de biblioteca pública general cualquier tipo de libro que lo tiene a ver vamos a ver busco el de cálculo de engranes el catálogo digital y lo buscan catálogo de cálculo de engranes del profesor abraham esquivel de las del csit wilfrido masius del ipm el autor cual me dijo abraham esquivel profesor abraham esquivel él siempre dice que dijéramos profesor porque la escuela aunque el ingeniero no no me sale nada sobre ese actor no? ya ven como no? bueno porque el gusto de ser juana porque el gusto de ser juana no sabría decirles son los trajeros para acá hay varios y se gusta pasar a verlo donde está? ah si ya hay varios manuel crescencio garcía rejón mariano tero guillermo prieto jose maría morelos y pavón bellísima bellísima mi biblioteca esta ignacio ramírez este se me quitaron el nombre pero es no me viene el nombre ahorita jose miguel ramos arispe también hay que quitaron el nombre también hay que quitaron el nombre el chorro campo Ignacio Vallarta gracias amigo pero si necesitan algún tipo de material aquí está el buscador gracias caballero hasta luego y ya se les gracias gracias